El Centro Interdisciplinario de Innovación y Posgrado les da la más cordial bienvenida al Seminario de Filosofía y Epistemología de la Educación. El propósito de este seminario virtual es que a través de actividades de aprendizaje regularices tu situación académica y al término del curso conozcas los principios filosóficos y epistemológicos que dan sustento a la educación, haciendo un uso de argumentos ontológicos para justificar el sentido de sus prácticas, propuestas, investigaciones y modelos educativos a partir de una visión general. Dichas actividades se realizarán en cinco sesiones. Cada sesión tendrá una duración de una semana. La entrega de actividades se realizarán los días viernes a más tardar a las 10 pm por medio de la plataforma virtual. La entrega de actividades se realizarán los días viernes a más tardar a las 10 pm.